Este es un video ilustrativo, preventivo e informativo, no me hago responsable del mal uso, del uso inadecuado, imprudente e ilegal del procedimiento presentado en este. Muy bien mi gente de Bill Bullet Pro, bienvenidos, bienvenidos nuevamente a este, su canal. Como ya vieron el titulo voy a mostrarles como configurar su dispositivo para desviar una llamada del dispositivo que estas utilizando hacia otro dispositivo automáticamente. Esto es como consecuencia de que he recibido algunos comentarios porque yo hace algunos días presenté un video en donde les muestro como se puede, primero ver, verificar si tu dispositivo esta intervenido y han desviado las llamadas hacia otro dispositivo. Segundo, hacia que número fue desviado y tercero, como evitar, como eliminar esta configuración completamente. No les presenté la forma de hacerlo porque a mi me habían comentado que lo que querían era ver, checar si el teléfono estaba intervenido, pero a través de los comentarios me han dicho que quieren ver como se puede hacer y es realmente fácil. Vamos a hacer esto un dispositivo básico de gama media baja porque yo cuando no tengo necesidad de grabar en otro dispositivo pues lo hago en este porque es mucho más práctico para mi. Te lo comento porque la ruta de búsqueda que vamos a ver ahora va a variar en función del dispositivo, de la versión, de la marca, etc. Pero tienes que encontrar lo que te voy a mostrar a continuación. Vamos a llamar al teclado para marcar un número como que si fuésemos a marcar un número. Vamos a dar en la parte de arriba donde dice más. Aquí ya empieza a variar dependiendo del dispositivo. Vamos a dar donde dice ajustes. Vamos a ir donde dice más ajustes. Nos va a abrir esto hasta acá y aquí donde dice desvío de llamadas es lo que tú tienes que buscar y tratar de encontrar. Vamos a dar tapas allí y nos da las dos opciones. Una la voz y la video llamada. Entonces vamos a ejemplificar con voz y nos va a presentar cuatro o cinco opciones. Nos recuerdo muy bien posibilidades para desvío de llamadas en función de las diferentes circunstancias. Aquí es donde tienes que tener cuidado porque en la más inapropiada, en la peor de las circunstancias, alguien entró a tu dispositivo, hizo esta configuración y está desviando las llamadas hacia su dispositivo. Entonces es el punto en donde puede estar intervenido tu teléfono a través de este método. Pero también puede ser que tú por cuestiones prácticas quieres que esta llamada vaya a otro dispositivo y entonces vas a manejarte de esta manera. Entonces tienes cuatro opciones. Desviar siempre, desviar si estás ocupado, desviar si no puedes responder y desviar si no estás disponible. Yo aquí tengo un número, pero este es de mi operador. Hay que tener claro esto. Ya lo he explicado en el video anterior que te voy a dejar en el link en la descripción de este video. Muy bien, entonces vamos a dar en dar siempre y aquí vas a incluir el número que quieres, al cual quieres que la llamada se desvíe si tú no puedes contestar por la razón que sea. Entonces vas a escribir el número y vas a activar, tan simple como eso. Ahí tendrás el desvío de llamada. Aquí podrás, en el video anterior podrás verificar si tienes esta configuración en tu dispositivo. Si no es así, pues no habrá ningún problema. Mi gente, como les digo, siempre gracias por estar presentes. Les agradecería manito arriba, por supuesto, un buen like si les sirvió, si no sabías esta información. Que comentes, que compartas en Facebook, eso me ayudaría mucho. Y por supuesto que te suscribas. Nos vemos muy pronto. No olvides suscribirte, comentar y calificar el video.